Fue el hombre más pequeño del mundo, pero su muerte ha causado un gran impacto. Y Pink Pink murió a los 21 años de edad en Roma, luego de estar dos semanas internado en un hospital por problemas respiratorios. De 73 centímetros de altura, Pink Pink fue reconocido como el más bajo del planeta por el libro Guinness de los Récords en 2008, convirtiéndose desde entonces en una celebridad. Antes de su muerte se encontraba en la capital italiana participando en la grabación de un programa de televisión. Sus allegados aseguran que fumaba desde los 7 años y que por su adicción al tabaco consumía una cajetilla de cigarrillos al día. Ahora hay que esperar para saber quién ocupará su trono vacante. El principal candidato parece ser el nepalí Kajendra Tapamagar, quien luego de cumplir los 18 años está solicitando ser reconocido como el más bajo al medir tan solo 56 centímetros.